¿Qué es el taller de Fabián Alverdi? Es un documento que nos ha guiado por distintos caminos, hemos hecho un recorrido por distintos lugares del mundo a través de la música y los cuentos, de eso se trata. Y acá en el marco de la Semana de las Artes, como ya estamos por terminar el taller, nos sumamos a esta propuesta acá en la escuela donde los niños pertenecen aquí a este lugar y hemos invitado a otro de los chicos que pertenece a otra escuela pero que ha venido hasta aquí hoy, Brandon, también a sumarse a sus compañeros y disfrutar de esta propuesta. Está bien. ¿Y la presentación en qué va a consistir? Bueno, van a tocar, van a hacer el repertorio, acá que hemos elegido entre todos, de algunas canciones, ¿no, profesor? Que nos hemos ido viajando, vamos a mostrar el mapa por donde viajamos con esas canciones y de qué trata cada, cada canción tiene como una historia. Claro. Entonces, bueno, brevemente vamos a decir qué historia es y ellos van a tocar. ¿Y por qué la recorrida por el mundo? Porque la verdad que surgió de esa manera, hicimos unos pasaportes que son pasaportes a la imaginación y entonces hablamos, también hemos mandado cartas a España, porque a través de la literatura también nos vamos manejando. Tuvimos un contacto con una profesora de Elche, que trabaja en una biblioteca de Elche en Alicante, España, a través de conocer los poemas de Antonio Rubio, que es un autor español de poemas para niños. Entonces nos escribimos y les pareció buena la idea de intercambiar cartas de correo postal. Así que ellos escribieron cartas, ya recibimos la respuesta y estamos tratando de escribir nuevamente para mandar esa respuesta. Y entonces ese viaje también tuvo que ver con eso. También se hizo la Maratón Nacional de Lectura y eso nos llevó a tener más libros, a mezclar un poco más con los cuentos. Y decidimos que encauzarnos por el lado de los viajes. Ya que viajábamos hasta España con una carta, conocimos de España, hicieron con el profe una canción de España en la flauta. Y luego dijimos, bueno, si nos vamos a España, ¿dónde más podemos ir? Y sí, podemos ir a cualquier lado. A donde querramos podemos ir. Así que agarramos el mapa y ellos decidieron ir a Rusia, a China, a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, Venezuela. Bueno, recorrimos varios lugares y de cada lugarcito, si no era una canción de la flauta, era una propuesta musical para conocer un poco más el lugar y siempre alguna historia. Bueno, Brandon, contanos qué hacen en el taller. Estamos estudiando con esos paraguas y hacemos cartas. Tocamos la flauta también, ensayamos para ir a tocar a otro lado. Y hacemos cartas para mandar a otro país. ¿Y qué pusieron en esas cartas? Nada, pusimos cómo se llamaban, qué les gustaba hacer, qué deporte. Qué instrumento les gustaba tocar. Nosotros les pusimos que la flauta. Está bien. ¿Y qué han aprendido? Me imagino que de todo, de diferentes países, ¿no? Sí. Está bien. ¿Te gusta ir al taller? Sí, pero llego tarde porque en la escuela que ellos terminan las cuatro. Ellos llegan a las tres y a las cuatro y media se van. Ah, claro. Y yo llego como a las cuatro. Claro. Tomás, contanos, ¿qué actividades hacés en el taller? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Los cuentos, porque a veces la seña nos presta unos cuentos para llevarnos y nos dan unos papelitos para anotar todo lo que vimos en esos cuentos. Ajá. Los autores y todo eso. Y ahí conocemos más de las personas. Está bien. ¿Y qué cuentos te has llevado vos a tu casa? Varios cuentos de terror por ahí. ¿Son los que más te gustan los de terror? Sí. ¿No te da miedo? Más o menos. Ajá, a veces sí. Está bien. Bueno, ¿y te acordás de alguno de los cuentos? Sí, hay uno que era las historias de Morton Fossa, que era el escondite macabro. Ajá. Es de un chico que era el campeón de las escondidas. Siempre cuando iban a jugar a la placita, él hacía un plano para ver dónde se podía esconder. Y un día vio que tenía todos los escondites ya. Y después encontró uno que era un pozo escondido en un arbusto. Se metió ahí y después como que lo agarró como una mano, una mano así huesuda, y le dijo que él era el verdadero campeón de las escondidas. Y se lo llevó para abajo del pozo. Uh, buenísimo. Y nunca lo vieron más. Uh, buenísimo. Bueno, contanos, ¿qué días participan ustedes de las actividades? Los lunes y jueves, a partir de las 3 de la tarde. Está bien. Y el tema de la flauta, ¿es algo que le gusta? Sí, es algo que nos gusta mucho. Cada canción que nos aprendemos son de diferentes países, así que están... Nos cuesta conocerlas un poco. ¿Y ahora cómo están? Que van a presentarse acá en la escuela. Con el resto de los chicos. Un poco... Yo estoy un poco nervioso. Sí, sí. Contanos un poco el taller. ¿Qué actividades realizan? Bueno, realizamos, hicimos ya un taller de mandarle una carta a un amigo de otro país. Ya le han mandado a Chile, a una escuela de... ¿Cómo se llama la escuela? ¿En Rancahuas? En Rancahuas. En Rancahuas. En Rancahuas. En Rancahuas. Ajá. Y le hemos mandado de acá y ellos nos contestaron también su cultura y todas las cosas que tienen allá. Está bien. Y ustedes, ¿y ustedes qué le contaron de la cultura nuestra, de la cultura de acá? Y la tradición, un poco, qué es lo que se puede vivir de acá, lo que se puede hacer acá. Tenemos varias cosas. Acá le contamos del río, qué nos gusta hacer. Y vos, ¿qué le contaste? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta jugar fútbol y hago karate. ¿Haces karate también? Sí. Ajá. ¿Acá en el barrio? No, allá en el Fierabanti, creo. Ah, en el Fierabanti. Está bien. ¿Y cómo estás ahora que se van a presentar con el resto de los chicos acá en la escuela? Algo nervioso, sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Nervioso, pero me imagino que entusiasmado y con ganas ya de presentarse? Ah, sí. Con muchas ganas de presentarme. Ah, un carnavalito, ¿vale? Chau. 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 Ah, un carnavalito, ¿vale? Chau.